Se mancó, guatavita, árbitro, guatavita, se mancó. Guatavita, árbitro, guatavita, se mancó. Guatavita, árbitro, guatavita. Guatavita, se mancó. Guatavita, árbitro, guatavita. Hoy uniendo norte y sur, resonando con amor. Descubriendo los portales, activando el corazón. Madre que sostiene el agua, crea la vida, ojo de Dios. Madre que sostiene el agua, refleja el cielo, oro y espejo. Todos se mancó, guatavita, se mancó. Guatavita, se mancó. Guatavita, árbitro, guatavita. Guatavita, árbitro, guatavita. Ojo de Dios, Madre que sostiene el alma, refleja el cielo, oro y el suelo se mantó. No los oigo. Con el corazón. Se mantó. Guatavita. Calvito. Guatavita. Ojo de Dios, Madre que sostiene el agua, refleja el cielo, oro y el suelo se mantó. Guatavita. Guatavita. Calvito. Guatavita. Guatavita. Calvito. Guatavita. Calvito. Calvito. Guatavita. Calvito. Calvito. Ja, 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 mi tú Gua, 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 la vida Ja, 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 mi tú Gua, 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 la vida